Hey, ¿qué pasa peña? África sigue siendo un continente donde la magia, la superstición y la modernidad se combinan para dar una extraña forma. Imaginaros un campamento de brujas, y no me refiero a uno como el de Harry Potter, sino más bien a una especie de campo de concentración donde tienen encerradas a mujeres porque creen que son brujas. Ahora imaginad que ese horrible sitio se puede visitar por un módico precio para que alguien se tire unas fotos y las suba a su álbum de Instagram. Bueno, pues no imaginéis tanto, porque todo esto ya se habla en I'm Not A Witch, un metraje dirigido por una mujer y grabado en África. Hoy toca cine maldito. La película arranca potente. De fondo se escuchan las cuatro estaciones de Vivaldi, y vemos a un grupo de personas dentro de un autobús, algunos africanos, otros europeos, pero todos de turismo. Como si se tratase del bus a Disneylandia, los están llevando a un viaje guiado. Cuando llegan a su destino se encuentran con un grupo de mujeres sentadas en el suelo con el mismo uniforme y con la cara pintada, separadas del mundo por una pequeña valla que podrían superar fácilmente si no estuviesen atadas con una larga cuerda que va de sus espaldas a un rodillo que les permite moverse de una manera limitada dentro del recinto. Están atadas a esa soga para evitar que salgan volando, porque como brujas pueden hacerlo en cualquier momento. De una manera simple, directa y descarnada nos presentan el trasfondo del metraje, que vendría a ser algo así como la oscura situación a la que se ven sometidas las mujeres en África. De hecho, la autora nos presenta cómo a través de la superstición han creado una especie de cárceles para brujas que cuenta con la complicidad del estado y que las usan como una atracción turística, como una especie de parque temático. Probablemente hay muy pocos mejores ejemplos para mostrar cómo en ocasiones modernidad y tradición se mezclan para crear un monstruo atroz, sea como fuere esto que os estoy contando ocurre en el primer minuto de película. De esa escena pasamos a otra en la que se nos presenta la auténtica protagonista de esta historia, que es una niña que se llama Sula y que ha aparecido sin más compañía en una pequeña aldea de Zambia. Allí es vista con ojos extraños, generando un montón de desconfianza entre los lugareños. Ellos asocian sus desgracias con la llegada de la muchacha a la zona. Por eso, algunos miembros de la comunidad han decidido ir a la comisaría a interponer una denuncia porque en su pueblo hay una bruja, y quieren que las autoridades medien y solucionen el problema. Así es como llegamos a la escena de la que estamos viendo las imágenes, donde podremos observar más que unas declaraciones, prácticamente un juicio popular en el que todo el pueblo está interesado y también en contra de la muchacha. Pese a ser una situación incómoda y bastante violenta, no olvidemos que tenemos una comunidad acusando a una niña de todos sus males, en estos primeros minutos de película se puede apreciar cómo van a estar jugando con diferentes tonos. El humor va a ser constante en esta historia tan dura, y creo que ha sido un gran acierto de la directora plantearlo así. Es una peli muy cruda que denuncia muchas cosas, desde la situación de las mujeres a las dificultades para las sociedades tradicionales africanas de engullir la modernidad. Pero al hacerlo desde ese toque cómico, no se transforma en un drama lacrimógeno, sino en una sátira inteligente. Sea como fuere, aquí tenemos a una niña que apenas llegará a los 10 años y a un pueblo entero señalándola como el origen de todos sus problemas. De entre los testigos salió un hombre que contó cómo una mañana mientras estaba trabajando en el campo sintió una brisa sobre su cabeza. Levantó la vista y ¡guau! Ya no estaba solo, ahí tenía a la bruja. Esta solo con mirar le había hecho que se le cayese un brazo. Imagino que vuestra cara ahora será como la de la policía que está levantando acta y tomando declaración de lo sucedido. ¿Cómo te falta un brazo si tienes los dos ahí pegaditos, colega? Simplemente son las supersticiones, la desconfianza y el miedo a las personas desconocidas o que no forman parte del núcleo familiar. Eso realmente es lo que la convierte en el blanco de sus prejuicios. La guardia, que aunque no se cree mucho el cuento, forma parte de una cultura en la que sí que se sigue teniendo una fuerte presencia de lo mágico. Por lo que, aunque le suene loco y descabellado, existe una remota posibilidad de que sí realmente sea una bruja. Es como cuando a un gallego se le pregunta sobre si existen las meigas. Es más que posible que su respuesta sea a ver las Islas. Pues aquí nos encontramos con algo parecido. Sigue siendo una sociedad con un fuerte pensamiento mágico, así que para curarse en salud, pregunta a la propia niña si lo es, que desbordada mantiene el silencio. Supongo que esa fue su condena. Lo siguiente que vemos es a un funcionario público en su casa pegándose un baño cuando recibe una llamada de la policía. Ella está reportando directamente a su superior que en el pueblo en el que está desplazada hay una niña que ni niega ni confirma que es una bruja. Al tipo se le iluminan los ojos. Y es que, peña, no sabéis la cantidad de funciones que puede tener una bruja en estos tiempos modernos. La niña será usada para descubrir culpables en delitos menores, puede servir para ir a un programa de televisión donde el funcionario que la acompaña anuncia unos huevos, no sé si bendecidos o maldecidos por ella. Lo que sí que es cierto es que sirven para curar problemas de salud o lo que se te ocurra. E incluso es utilizada por parte de las instituciones públicas para hacer que llueva, por no mencionar que también puede realizar tareas de campo y volverse mano de obra tan barata que me hace sospechar que realmente es mano de obra esclava. Pero esperad, esperad, que esto último no sea lo que os lleve las manos a la cabeza, en plan, Dios, que gente tan salvaje, porque en las prisiones estadounidenses se tiene a los reos trabajando por un par de dólares al día y se ve y se vende como todo un plan de reinserción. Total, que el tipo que estaba limpiándose, o bueno, mejor dicho que lo estaban limpiando, salta de la bañera para atender la situación. Lo primero es corroborar si realmente es una bruja o no, así que llama a un chamán para que haga una prueba. La de la gallina. El tipo, con un poco de arena o de sal, crea un círculo minúsculo en el que apenas entra el pájaro. Al pobre animal le cortan el cuello y si se desploma dentro de la marca, es inocente, mientras que si cae fuera, es una bruja. Y al igual, no nos escandalicemos con lo que pasa en África. Métodos similares se han aplicado en Europa para tratar el tema de la brujería. Algunas mujeres fueron lanzadas por acantilados para comprobar si eran brujas. Si tras arrojarla al vacío echaban a volar, oh, y claro, eran brujas. Si no, Dios se apiadará de su alma y por tan solo 35 dólares la dejará pasar al... Bueno, no. Esto último es de los subgenios. Por si acaso no vistes el vídeo, te lo recomiendo. En fin, lo que quería deciros es que esas formas de justicia basadas en el azar han sido más que habituales cuando se trataba de temas relacionados a la brujería. Por cierto, el supuesto chamán tiene una pinta de estafador y de herramienta del estado para justificar lo que sea en la tradición que da miedo. Solo hay que verle con sus plumas de papel de plata. Como os podéis imaginar, la gallina no acaba en el círculo, así que la joven es una bruja. Rápidamente es desplazada a un recinto aislado donde viven un montón más de brujas. Aunque suene descabellado, en la vida real estos lugares existen. No sé si estáis al tanto, pero por ejemplo, en Ghana, es un problema que ha sido denunciado por asociaciones internacionales de derechos de las mujeres. En ese país, casi 4.000 personas viven encerradas aisladas del mundo en unas condiciones horribles. Lo más duro de todo es que, al igual que ocurre en la película, son acompañadas por las autoridades. Con esto me refiero a que son escoltadas por ellos y que existe una complicidad por parte del estado para que se den estas situaciones. Y lo que es peor, en muchas ocasiones se internan de manera voluntaria por miedo a sus vecinos. Ellas deben de oír porque corren el riesgo de ser perseguidas, torturadas o asesinadas e incluso a veces quemadas vivas. En África, para el imaginario de la gente, las brujas están muertas, por lo que estas personas pierden todos sus derechos. No pueden ver a sus familiares, tampoco defenderse en una causa judicial y son tratadas con rechazo y con miedo. La custodia en estos, muy entre comillas, campos de refugiados está en manos de un tindana, que sería una especie de brujo que realiza rituales de purificación para sacar los malos espíritus del cuerpo de las brujas. Este hombre es tratado como el líder de la comunidad y decide cuándo una mujer ha dejado de ser bruja. Y aquí viene una buena pregunta, porque ya sabemos cómo dejan de serlo, pero ¿y por qué una mujer se vuelve bruja? Pues al final pasa como con todo. Es un tema de prejuicios y de cómo los afronta una sociedad tradicionalista. Suelen ser acusadas de brujería las mujeres que se salen de los estereotipos y suele darse entre mujeres muy pobres. El 60% de las mujeres encerradas son personas solas que no tienen a nadie que las defiendan. No tienen marido, no tienen familia, no tienen hijos. De hecho, el tema de que no tengan hijos o no puedan tenerlo es bastante serio, porque eso las enfila. Este último punto es muy interesante porque nos sirve para entender el valor tan importante que se da a la procreación y de cómo la mujer que no cumple ese papel en la sociedad es mirada con cara rara por el resto de mujeres. Y aunque esto suene machista, que nos cubran los prejuicios de Occidente. Simplemente ellas mismas entienden que son las responsables de traer vida al mundo. Y no hacerlo, en parte, es como fallar a la comunidad. De hecho, muchas de las culturas donde se da a este tipo de situaciones son estructuras matriarcales. Bueno, volviendo con el tema. Las brujas en estos países africanos son mujeres sin núcleo familiar y sin apoyo social que permitan contener las habladurías. Son acusadas prácticamente de todo, de las enfermedades que padecen en el pueblo, de las desgracias, de la mala suerte, de cosechas pobres, en definitiva, de todo lo malo. Y si pensáis, vaya historia tan horrible, me está contando el feo. Bueno, bueno, pues aquí la cosa no acaba nada más que empezar. La situación es más que complicada. Desde los organismos internacionales se solicita a Ghana que cierre esa especie de campos de concentración de brujas, pero eso dejaría en una situación muy vulnerable a esas mujeres que se han vuelto parias. Han sido desterradas y no tienen dónde ir. Además, el estigma social cruza la frontera de su pueblo y no tienen manera de integrarse o vivir sin ser perseguidas. Por poneros un ejemplo, en 2021, que se hizo una intentona de cerrar estos campos, 38 mujeres fueron puestas en libertad porque el Tindala había limpiado sus cuerpos de espíritus malignos. Pues de las 38, 18 regresaron y de 20 no se supo más. Espero que porque encontrasen un sitio y no porque fuesen ajusticiadas. En la película, no sé si en la vida real también es así, las brujas están enganchadas por la espalda a un carrete mediante una larguísima cuerda que según la tradición no solo impide que vuelen, sino que si cortan la cuerda se volverán cabras. A mí me gustaría creer que es una metáfora sobre el control y la ausencia de libertad que ha diseñado la directora y que a nadie le ponen eso. Por lo menos me tranquiliza que no encontré nada de info al respecto, aunque no descarto que no pase. La cinta tiene un momento que me puso la piel de gallina. Cuando la pequeña es trasladada al centro donde están recluidas las brujas, la colocan la cuerda, como han hecho con el resto de brujas, pero antes de juntarla con el resto, la entregan un cuchillo y la encierran una noche entera en una pequeña cabaña. Momentos previos a entrar le cuentan que si corta la soga se volverá cabra. En su mano queda que es lo que quiere ser, si bruja o animalito. A través del miedo y de la superstición están logrando que pierda el interés por escapar. De hecho, en ese momento se la oye hablar por primera vez. Y es una de las pocas líneas de diálogo que tiene en este metraje. Durante toda la peli, la protagonista permanece en silencio, pese a ocupar la mayor parte del tiempo en pantalla. Normalmente no habla ni cuando la preguntan, y esto me pareció un detalle muy arriesgado, por un lado ya que desposees a tu personaje principal de voz con todos los límites que eso supone a la narración, pero también es un detalle muy inteligente y que le da mucha más profundidad a la película. Apenas habla porque su voz no importa, da igual lo que diga, está siendo constantemente prejuzgada. Su nuevo sitio como bruja en la sociedad es pasar lo más desapercibida que pueda y también obedecer. Cosa que le cuenta directamente otra bruja que ha conseguido la forma de abandonar el campo, volviéndose la amante del funcionario. Esta mujer le cuenta que si ha llegado hasta ahí es porque hizo todo lo que se la pidió sin cuestionarse nada, y que solo así la han dejado un poco en paz. Bastante paradigmático y trasladable a nuestra sociedad en muchos espacios de nuestra vida, no solo en el género. Cuanto más obedientes y normales seamos, mejor para quien nos controla. Por eso en el cole no te enseñan a ser desobediente y sí te obligan a traer los deberes cuando la figura de autoridad no está mirando, para constatar que te has vuelto sumiso aun cuando no están ellos delante. Otra cosa que la ex bruja comenta a la niña es que ahora tiene respetabilidad porque lleva un anillo, se ha casado, tiene un hombre. ¿Recordáis lo que os mencioné sobre brujería y marginalidad? Bueno, pues aquí, en esta línea y de manera sutil se pone de manifiesto. Es más fácil acabar siendo bruja si estás sola, recordad. Bueno, pues más adelante descubriremos que esa idea de respetabilidad está más en su cabeza que en el mundo real. Y es que durante todo el metraje la directora nos enseña cómo los entornos urbanos se vuelven más peligrosos para las brujas modernas que los espacios rurales. Todas las veces que estas mujeres son intimadas en el metraje ocurre en la ciudad. Creo que con esto nos quiere decir que no es una cosa solo de los pueblos, sino que la sociedad en su conjunto mantiene esas creencias. De hecho, es más que curioso cómo las instituciones públicas hacen uso de las brujas. Al empezar la película se puede ver cómo estas son utilizadas como un reclamo turístico. Cobran dinero por ir a verlas, como el que va a Disney World a ver a Mickey Mouse. Así que las mercantilizan y sacan dinero de ellas. Pero no es la única manera de rentabilizar una bruja. Las ponen a trabajar en campos de cultivo de sol a sol a cambio de nada. Bueno, sí, manutención y ropa. De hecho, en un punto algunas brujas compran pelucas que, por cierto, tienen nombres de superestrellas del pop. La peluca King Kardashian, la Rihanna... Y las adquieren a crédito con el dinero que gana la única bruja que sale al exterior y que no trabaja en las plantaciones. Lo que me hace pensar que dentro de las plantaciones no hay nada con lo que transar. Muy metafórico también el tema de las pelucas. Es algo que no necesitan, pero que compran para sentirse especiales. Y eso es algo muy occidental. El llenar nuestras vidas de cosas materiales, de ropita o de lo que sea para definir nuestra personalidad. De nuevo, cuando veo estas situaciones lejos de mis rutinas de consumo, aunque sean las mismas, me resultan tan ridículas y absurdas que, guau, ¿para qué quieren las pelucas y por qué se entrampan en un sistema de crédito? Decidme si a vuestro alrededor no veis gente comprando a crédito para tener su Kardashian Style. Pero sin peluca, claro. Volviendo con el uso de las brujas por parte de las instituciones públicas, la niña es utilizada como jueza para resolver delitos menores. En ese punto se puede ver bien la perturbadora conexión entre modernidad y tradición. Al reo se le va a aplicar un castigo diseñado por el Estado, mientras que el propio juicio está anclado en valores tradicionales y ejecutado por una bruja. Y es que, para ellos, esta figura es infalible para resolver crímenes. Ya sabéis, volar, comer niños y detectar culpables, sus puntos fuertes. Y aún me queda un cuarto uso de las brujas por parte de las instituciones, para atraer la lluvia. En el fondo, son sociedades que no separan magia de ciencia, por lo que no es descabellado que alguien bailando pueda modificar el clima. Y ahora una anécdota random en mitad del vídeo. Bueno, pues esta película la vi por primera vez en un cineforum. Ayer. Como soy lo peor, le llevé a mi audiencia una película que yo no había visto. Pero ese no es el tema. Al final, cuando la peli termina, la gente estaba dándole muchas vueltas a la muerte de un personaje y que no queda nada explicado de cómo fue. Dándole vueltas a esto, pensé algo. Es posible que en esa pregunta haya un choque cultural. Los europeos estamos acostumbrados a que la muerte tenga una explicación científica, mientras que para estas culturas que creen en la magia y en la brujería, ocurre por fuerzas sobrenaturales o es directamente enviado por alguno de sus dioses. En estas comunidades, las enfermedades no son un hecho natural, sino una herramienta que usan los poderes ocultos, los brujos, los magos, etc. Es por eso que la directora no pone el foco sobre la muerte de ese personaje. Y es que la muerte llega, da igual cómo. Llega y no es reversible, y eso es lo importante. Sobre la peli os puedo decir que es la ópera prima de una directora llamada Rungano Nioni. La rodó en Zambia con financiación de Francia, Reino Unido y Alemania. Y también os puedo comentar que esta es una de esas pelis que más me ha recordado al realismo mágico latinoamericano. Sensación que también tuve cuando vi la cinta brasileña Abacurao, que os recomiendo mucho, por cierto. En Yo no soy una bruja existe ese realismo mágico, pero aún más retorcido. Lo que es real es lo que menos imaginamos que de verdad pueda serlo, como los campamentos de brujas. Mientras que lo fantástico está en las propias reacciones y las formas de tratar el tema, como toda la escena en la que llevan a la joven bruja a una cadena de televisión, momento muy crudo del metraje que no necesita demasiado análisis. La cinta juega con muchos temas trascendentes, la violencia de género, la propia posición que ocupan las mujeres en esas sociedades, el cómo afecta la economía con todo este tema, el turismo, los prejuicios, la extraña mutación, modernidad, tradición, los zoos humanos, la mercantilización de la cultura y muchos otros temas que de memoria ahora no sé qué más deciros. Lo que sí que voy a hacer es recomierdarosla. Apenas dura una hora y media. Su banda sonora es muy linda, las actuaciones excelentes y la foto muy cuidada. Además sirve como una ventana para mirar África sin los prejuicios que suele dejar la mirada de un director occidental que acaba siendo bastante más crítica y enjuiciadora. Y nada, el 2 de octubre pasó algo en México, me imagino que todo el mundo ya sabe el qué. Hace dos años hablé de Rojo Amanecer, el año pasado de Canoa. ¿Con qué continuamos nuestro día donde no olvidamos? Pregunta para la comunidad mexicana. Y daros prisa que esto es pal día 2. Quiero enviar un fuerte saludo a Alexander Camacho, a GICCDR, a Andrés Quintana, a Psiquiatra de Cabecera y de Patreon a Iván Saavedra y a Héctor Velázquez. Estos dos últimos que me escriban al correo que les voy a enviar un llaverito de la Filmo. Soy un traje de boda naranja, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.